El Aeródromo de Santo Domingo es uno de los principales aeródromos de práctica de muchos pilotos en Chile y esta además es una ruta donde pueden aprender a volar bajo instrumental con una loza de primer nivel y que no tiene que envidiarle a ningún otro aeródromo. Los profesionales de la Dirección General de Aeronáutica Civil que operan en la Torre de Control son todos bien capacitados y siempre están atentos a las exigencias que se requieren para recibir y entregar las indicaciones a los pilotos y aeronaves que utilizan esta pista. Una vez que se produjo el cierre del aeródromo de Los Cerrillos se vio la necesidad de potenciar el aeródromo Santo Domingo en cuanto a prácticas instrumentales para formar nuevos pilotos en Chile. Por eso se instaló un borde M de última generación, tenemos un ILS, un sistema de aterrizaje por instrumentos y un radio faro. Todas estas aproximaciones son exclusivamente para fines de práctica, no para aterrizaje. Si las condiciones meteorológicas están óptimas, durante el día podemos tener 10 aeronaves practicando. Este lugar además, en los incendios que afectaron a la zona central, sirvió de estación base, llangar para helicópteros y aviones, para su carga de combustible y descanso de sus pilotos, entre otros. Para la provincia de San Antonio el único aeródromo operativo es el aeródromo Santo Domingo. Durante los incendios que tuvimos para Pascua y en Nuevo en la provincia, tanto en Cartagena, en el sector de Cartagena como en Santo Domingo, estuvimos ocupados bastantes días usándolo como base para esa aeronave y para todos los helicópteros que llegaban en la noche después de haber estado combatiendo el incendio durante todo el día. La DGAC de Santo Domingo presta un servicio desconocido para muchos, pero imprescindible para la aeronáutica civil en Chile.